Este mes de octubre conmemoramos los 7 años del estreno de Shingeki no Kyojin, Junior Height, el spin-off animado de la serie que fue publicado en el 2015. Es hasta hoy día uno de los materiales más interesantes y llenos de secretos a descifrar de la franquicia. En esta serie de videos analizaremos lo más importante y los mejores momentos. Por lo tanto, en este video abarcaremos los primeros 2 capítulos y así hasta finalizar los 12 capítulos en los que se resaltan momentos muy importantes que hacen referencia a futuros spoilers, así como también ciertas escenas codificadas a través de personajes de Disney como Blanca Nieves interpretada por Jan, así como otros personajes del ratón. También me gustaría informar que ha activado la opción de convertirse en miembros del canal y es que necesito pagar unas cuantas reparaciones y mantenimientos del PC, por lo que me ayudaría bastante si pueden unirse, aunque sea un mes o quedarse para continuar apoyándome a hacer más material y continuar con los super mega resúmenes que si no le doy el mantenimiento al PC no los puedo hacer. Así que les invito a ver esos mega resúmenes para por favor ver la nueva calidad del canal y ayudarme un poquito con ello. Muchas gracias. Con la membresía van a poder ver los videos apenas los suba en vez de subirlos y programarlos cuando yo lo decida, que requiere como cierto tiempo. También en dado caso de que se unan bastantes puedo poner varios beneficios, como ir colocando las canciones que utilizo en los videos, hacer capturas de pantalla de los mejores momentos de los capítulos al momento de editarlos y ponerlos en una carpeta para mis miembros y que así ustedes dispongan de estas grandiosas imágenes en cualquier momento, entre muchas otras cosas que puedo hacer, además de las insignias entre otras cosas con las que se irán diferenciando. Esta herramienta de YouTube es bastante interesante pero pues únicamente la quiero utilizar para esta ocasión. En dado caso de que les guste toda la dinámica podemos conservarla. También parte de la idea de la membresía es traer nuevos materiales y no depender tanto del número de vistas que ha bajado. Por ejemplo, me gustaría desarrollar videos de Game of Thrones con una calidad impresionante acerca de los mejores resúmenes visuales y conectar las cosas a mi manera únicamente con la serie, ya que me parece una de las mejores en este apartado visual, interpretativo, etc. Por lo tanto, me he dedicado mucho a trabajar para traer estos contenidos diferentes, por lo que si te interesa, la membresía puede ayudar mucho a desarrollarlo. Gracias. El primer capítulo inicia como una de las versiones de Shinji al final de Evangelion, el anime de 1995, en la que se imagina su primer encuentro con Rei Ayanami como la nueva chica de la clase. En esta realidad alterna creada por los deseos de Shinji, nos encontramos ahora en un anime escolar, en el que Rei es su compañera, y también Misato Katsuragi es la profesora de la clase, y es bastante popular entre los estudiantes. Ahora, tenemos a Eren y Mikasa como en el primer capítulo debajo del árbol, solo que es la época actual. Y es momento de ir a la escuela, en este mundo los titanes no se devorarán a Karla Jäger. El primer conflicto es uno de anime escolar, y es que Eren está estrellándose accidentalmente con más chicas de camino al colegio, provocando los celos de Mikasa. Que con su primer accidente por la calle tirando el desayuno de historia, se ha ganado también los celos de la mismísima Ymir, quien se acerca a interrumpir este momento de anime escolar, para decirle que ella y Krista deben casarse. Además de comenzar a endeudarse con los almuerzos de Krista, a Sasha y su sandía que quedó destruida contra el suelo, Eren se quedó sin pagar dando simplemente un boletito. Después contra Jan, que cumpliría su fantasía de conocer a Mikasa, quien le pasa por encima. Es después de chocar contra el cara de caballo que la Ackerman idea su plan maestro de ir hacia Eren, tener una situación similar chocando contra él, por lo tanto recorrerá todo el vecindario por su momento de shoujo escolar. Mikasa calcula la distancia y utiliza su fuerza Ackerman para recorrer todo el vecindario, pero Eren estaba cerca de chocar contra otra víctima, Connie. Sin embargo, él es ahora arrollado por la fuerza de Mikasa, quien manda a volar a Eren hacia la estratosfera, hacia lo que se conoce como el satélite Morelos de México, que es una expresión cuando alguien vuela una pelota muy lejos en el fútbol. Eren termina cayendo justo en el lugar menos esperado, enfrente de la gran academia de los titanes, siendo una referencia al muro maría. Ellos se sorprenden al ver esta mega estructura, lo cual también nos lleva un poquito al manga de Blame, que fue una gran inspiración para Hajime y Sayama. Tenemos el primer paralelo visual, acá ellos son los pequeños en un gran y gigantesco mundo, que es la escuela para titanes, aunque ellos piensan que este es su instituto, por lo tanto entran a explorar. En estos momentos tenemos una dinámica muy curiosa con la pequeña puerta, similar a las caricaturas de Tom y Jerry, que son ciertos clásicos de los cartoons americanos. La primera escena donde tenemos a todos los personajes, tiene una dinámica muy similar a Tom y Jerry, conservando de cierta manera el tono de comedia. Eren se encuentra con la diferencia del mundo de los titanes, siendo que ellos tienen útiles y prácticamente lo mismo que los humanos, solo que a su escala. Esta es una referencia un tanto más perturbadora a los gigantes de la Biblia, ya que estos gigantes no se devoran a los humanos, los titanes se devoran los almuerzos de los humanos, pero no a ellos en sí. Ya pasaré a explicarte cierto trasfondo oculto, intencional o no intencional. Sin embargo, quiero dar una mención honorífica cuando escapan de estos temibles seres que se devoran tu almuerzo, cuando Jam intentando hacer un movimiento pervertido de anime, termina por verle las nalguitas a Connie Springer. Pero de esta manera nos introducimos al colegio de los titanes, que en la serie original son humanos transformados. Hannes es el encargado de llevar a los chicos a su verdadero colegio, en el cual hay una estatua del titán colosal, y nuevamente todo ya está a su escala. Tenemos muchos datos interesantes acerca de este nuevo mundo, y es que Eren es motivado para enfrentarse a los titanes que son seres abusivos que le quitan el almuerzo a los humanos. Eren tiene como motivación su odio a los titanes por perder uno de sus almuerzos preferidos. Una hamburguesa con queso. Por cierto, es muy curioso ver la interpretación que se tiene en Japón de la hamburguesa con queso. Podemos ver la carne de res molida y también puesta ahí en el plato junto con papas fritas y el queso obviamente, pero sin el pan. Y sin el pan se nota como un poquito extraño, ¿cierto? Nosotros que estamos acostumbrados a Burger King y a las grandes cadenas americanas. Esta visión de los titanes como seres, cuya motivación es devorarse la comida de otros, puede llevarnos hasta los relatos del considerado evangelio apócrifo de Enoch, que describen el surgimiento de la raza de los nefilim. Gigantes que salieron como resultado de la unión de ángeles que vigilaban a la humanidad, pero que fueron tentados a cometer un pecado, dejar descendencia y mezclarse con las mujeres de la tierra. Los primeros gigantes, aproximadamente de 6 metros, hijos híbridos de humanos y ángeles, llegaban a devorar el ganado de manera descontrolada, con sus gigantescos estómagos que crecían más y más cada día. Hasta finalmente pasar a devorarse a los hombres mismos, agotando los recursos de todas las poblaciones a su paso, convirtiéndolos en criaturas destructivas y peligrosas para el género humano. La serie en este primer capítulo nos lleva hasta el entrenamiento de reclutas con Kate Chadis, el ex comandante de la legión de reconocimiento, quien pide que cada uno se presente y diga de dónde proviene. Este es un momento realmente importante porque vemos la diferencia de motivaciones con la obra original, y como ya te he dicho, el mundo en el cual existen es que existen los titanes que se devoran la comida de los demás. Algunos tienen la noción de enfrentarlos, mientras que otros están un poco más preocupados por resaltar en notas, entre otras cosas. Sin embargo, Eren recuerda profundamente ese día en el que el titán colosal se comió su preciada hamburguesa con queso. Por lo tanto, tiene como objetivo vengarse. Eren en este y en el otro universo tiene la misma motivación, y es que al final del manga de Attack on Titan, Isayama se habrá inspirado de ese spin-off, ya que desde el 2016 nos ha presentado un mundo similar a este. Tenemos cosas que ocurren de la misma manera, como Jan siendo aplastado por mi casa y enamorándose de ella, de alguna manera representando la misma motivación que el Jan de la obra original, quien siempre sentía celos acerca de Eren y la relación que tenía con la chica que le gustaba, ya que Jan se sentía atraído por los rasgos diferentes de la Ackermann, los cuales eran producto de la mezcla entre los genes Ackermann y los Asumabito por parte de su madre. Mi casa, sin duda, era una mezcla única por la que Jan se sentía atraído por su cabellera negra y por sus rasgos, sintiendo celos de cómo ella se preocupaba y velaba siempre por el bienestar de Eren. Jan consideraba que él no merecía tal atención. También tenemos un homenaje a Sasha y su patata, solo que acá está comiendo un onigiri. Un onigiri es esta bola de arroz que tiene mariscos. De la misma manera que en la obra original, ella durante la presentación se encuentra comiendo. Reiner, a su pequeña prima Gabi Brown, le cuenta esta misma historia de cómo los Eldianos no saben compartir, y es que Sasha dice darle la mitad al comandante, pero es mucho menos que la mitad, ganándose así, un gran castigo. Este primer capítulo referencia esta iniciación al movimiento de los reclutas que se enfrentarán a los titanes. Solo que acá tenemos la aparición del titán colosal en medio de la ceremonia. Curiosamente, Armin no se encuentra entre ninguno de los presentes, siendo un spoiler gigante para la época. Eren, recordando cómo el colosal se devoró su hamburguesa con queso, decide vengarse como lo había dicho frente al resto de compañeros, llevándose la sorpresa de que los titanes, al ejercer su fuerza física, arrasan con el almuerzo de todos. Incluso Eren, al robarle las herramientas de limpieza del muro a Hannes, no puede hacer nada, y termina perdiendo su preciada hamburguesa con queso, repitiendo la tragedia de hace años atrás. Este ataque improvisado de los titanes en el que él pierde su preciada hamburguesa con queso, llama la atención del club que enfrenta a los titanes, conformado por Levi, Hanji y Mike. Y así, cerramos el primer capítulo, y en el segundo nos adentraremos más a este misterioso club. El segundo capítulo arranca con la silla vacía que se encuentra a un lado de Eren, la cual corresponde a Armin Arlet, que no estuvo en la aparición del titán colosal. Por lo tanto, Kate Shadis aparece en escena para darle una nueva misión a su recluta, y es ir a la casa de los Arlet, a buscar al pequeño Armin, y que finalmente vaya a la escuela. En las escenas se resalta el miedo que tiene Sasha hacia Kate Shadis, que conservará durante toda la trama. Y es así como con esta misión arrancamos el segundo capítulo, con la visita de Eren y Mikasa a la residencia de los Arlet, no sin antes comprarle unos bocadillos para que Armin, quien aparentemente es un hikikomori, que es hasta cierto punto un trastorno común en Japón, en el cual una persona se aísla en su habitación y pasa ya muchísimo tiempo sin contacto con el mundo exterior. Pues bueno, Armin se encuentra en su habitación que está caliente, la calefacción tienen que mantenerlo así o se resfría. Esta es una referencia a como Armin se enfrenta al poder del titán colosal, que es quemar los músculos de su cuerpo y expulsar este vapor de agua. En la escena, Mikasa se está muriendo de calor, mientras que Eren no lo percibe. Sin embargo, ni bien llegar a la casa de los Arlet, son interceptados por un titán que se siente atraído por el bocadillo que han comprado para Armin, intentando robárselos. Es ahí cuando uno de los principales miembros y el definido como el soldado más fuerte de la humanidad, o el hombre más fuerte de la humanidad, Levi Ackerman, interviene para salvar el bocadillo de Armin y a Eren de las garras de este sucio titán. También descubrimos la obsesión que tiene por la limpieza y el orden, ya que el abuelo de Armin está limpiando de mala manera un futón, algo que ofende muchísimo al capitán Ackerman. Convencer a Armin, el chico gato, amante de su futón con gatos, y del calor intenso que hace en su habitación y que lo mantiene en una temperatura adecuada, es imposible, no pueden obligarlo a ir a la escuela, a pesar de que su futón se encuentre roto, siendo la razón por la cual Levi Ackerman entra también en escena. Si ya ha regañado al abuelo por limpiar mal el suyo frente a la ventana, él no puede permitir esa rasgadura. Por lo tanto, le quitará a Armin su futón, utilizándolo como capa. Armin se encuentra destrozado por la pérdida de su futón, algo que tiene desde que es un pequeño niño. Lo ha conservado tantos años y se lo ha llevado ese desconocido, el cual se ha dejado algo, su pin de cazador de titanes de un club exclusivo del instituto, por lo que el futón debe encontrarse ahí. Así que siguiendo esta pista, Armin debe ir a la escuela, utilizando la chaqueta escolar de Eren, para no estornudar. Al llegar al instituto, se encuentran con que tanto Connie, Sasha y Jan, no han logrado quedarse en sus respectivos clubes. Y es que Sasha fue rechazado por el de cocina, quien tiene a Gelgar, el que bebía el vino en la torre de Udgar, y Nanava, su compañera. Connie ha intentado a entrar a jugar béisbol para titanes, similar a lo que hacía el titán bestia. Tomek Seab y Rizik se conocieron gracias a este denominado rey de los deportes. Connie no pudo ni levantar el bate de béisbol, mientras que Jan es un poco más como nosotros. Él intentó entrar al equipo de fútbol, sin embargo, tampoco pudo hacer mucho. La vida a veces no es como los supercampeones. La situación de esos compañeros, sumado al resfriado de Armin, por la falta de su futón, solo motiva a Eren a encontrar al más fuerte de la humanidad, y unirse a aquel club que se enfrenta a los titanes. Reiner, Ymir, Krista y Bertolt, a pesar de haber entrado a sus respectivos clubes, también deciden unirse a la búsqueda de este misterioso club secreto, ya que Reiner ha escuchado que ahí se encuentra el hombre más fuerte de la humanidad. Eren le enseña el pin con las alas de la libertad a Reiner Braun. Acá tenemos un plano que homenajea el primer opening, el arco y la flecha escarlata, interpretado por Linket Horizon. Rebo, el cantante, aparece en este spin-off. A diferencia de la obra original, acá se ven más motivados a unirse por la figura y reputación de Levi Ackerman, que por el hecho de exterminar a todos los titanes, como ocurría en la obra original, que Eren convencía a la mayoría, incluso a Connie, de unirse a la legión, ya que él quería unirse a la policía militar. Acá, todos se deciden a buscar este club alternativo, ya después de ser rechazados por sus respectivos clubes. La legión de reconocimiento se encuentra en un salón un poquito apartado, y se encontrarán con el primer sentinela de este club, Auro Vosvart, perteneciente al temido escuadrón Levi. El forcejeo termina provocando que Auro se muerda la lengua, como le suele ocurrir, siendo una referencia a lo que ocurrió con el pueblo original de Ymir, que les cortaron a todos la lengua. Pues bien, acá tenemos a Ert, Gunther y Petra, que son los que conforman el escuadrón de Levi, y que llevan como un año trabajando juntos, ya es que Levi, en la obra original, tenía como un año en la legión de reconocimiento, después de ser reclutado por Erwin. Pues bien, este es el primer encuentro con este misterioso club secreto. Acá, podemos ver como Orwo imita, hasta cierto punto, la imagen que tiene del gran Capitán Levi, el soldado más fuerte de la humanidad, de alguna forma intentando serlo para aquellos chicos, quienes se sentían atraídos por la idea de conocer a Levi Ackerman. Orwo, hasta cierto punto, hace un postureo bastante interesante, como los que hacía en la original, diciendo a Petra que le falta mucho para ser su amante, entre otras cosas. Acá, es cuando entra en acción, Hanji Soe, similar a como visitaba a Eren en las celdas, en varias ocasiones. Esta Hanji, es la más parecida a la que se llama, plasmo en las hojas extra, al final del manga, siendo una especie de profesora, pero también obsesionada con los misterios de los titanes. Mike, huele a Jan, para saber que tan fuerte es, es que se supone que lo hace con todos, los huele, para conocer su fuerza, como una especie de instinto animal. Nuevamente, Hanji, es la que se mantiene un poquito más canon, con respecto a la visión que tenía Isayama, de este mundo contemporáneo. Y es Hanji, quien le enseña a invocar a Eren, al soldado más fuerte, dándole un bote de basura, y un envase de Pet, para que mezcle las basuras, provocando la ira de Levi. En las hojas extra, el Levi que plasmo Isayama, era un conserje, por lo tanto, Hanji, de cierta manera, hace un guiño bastante importante, a como y se llama, plasmo a Levi con Serge, solo que en este spin-off, no es así. Entra con bastante respeto y dignidad, enseñándonos, la importancia del reciclaje adecuado, para el planeta, algo que es un tema serio. Armin, resfriado, y sin dejar de estornudar, aprovecha la ocasión, para pedir su futón, que fue secuestrado por Levi, y que lo tiene justo en la mano, ante la ira de Mikasa, quien acaba de ver, como Eren, es golpeado, hacia el bote de basura, y Levi, repara la rasgadura, que tenía el futón de Armin, quien regresa, a la normalidad, y recupera su sonrisa. Ninguno de los presentes, esperaba nada, de lo que vieron, en el encuentro con el club, que se enfrenta a los titanes, Eren, quiere unírseles a ellos, por aquella experiencia, con su hamburguesa con queso, ya que los titanes, son seres abusivos, que se comen el almuerzo de los demás. Levi, será el encargado, de aprobar o desaprobar, si ingresan o no. Eren, utilizando la misma expresión, de la obra original, de acabaré con todos los titanes, llama la atención de Levi, quien aprueba, el ingreso de todos, a este club, hasta de los que ya tenían, uno previo, como eran Reiner, Bertolt, Emil, y Krista, siendo portadores también, de un pin, de las alas de la libertad, aunque, la mala noticia, es que ese club, no es un club oficial, que tenga, puntos académicos reales, por lo que tienen que buscar, otro club, o al menos los han metido, al de limpieza del mundo. Y así, terminamos este segundo capítulo. Muchas gracias por ver. Con lo que está pasando ahora, con mi PC, estos son los videos, que estaré trayendo más seguido, ya estaré más activo, por lo tanto, por favor, les pido, una última oportunidad, de considerar, la membresía, y pues nada, espero que me den la oportunidad, en los siguientes, ya estaremos resumiendo, todo Chogaku, con lo mejor. Muchas gracias, y que tengas un excelente día.